Estamos en el penúltimo día antes de Yom Kippur y en Yom Kippur sabemos que todos los hombres, mujeres, niños mayores de 13 años, mujeres embarazadas, enfermos, todos tenemos que hacer el ayuno de Yom Kippur. Bueno, indudablemente que hay situaciones que tienen que ser consideradas y que tienen que ser clarificadas oportunamente con el rabino, en el caso de las personas que están enfermas, preguntar al rabino si se puede ayunar o no se puede ayunar, si el médico le recomendó que tiene que comer, si la enfermedad es grave y tiene que comer, hay que preguntar. Pero sí, todos en Israel tenemos la obligación y tenemos el sejud por hacer el ayuno del día de Yom Kippur. Es un grande día, es un día en que esperamos todo el año, la verdad que Shabbat y Shabbatón es un día muy especial, ¿por qué? Porque siempre el ser humano está buscando la reconexión con Dios, encontrarse en paz consigo mismo y en paz con Hashem. Y qué más lindo día que es el día de Yom Kippur, el día que todo a Israel recibe, recibimos el perdón por todos nuestros pecados. Indudablemente que este día tiene un significado tan especial en forma espiritual y también en forma real para nosotros, que nosotros lo vivimos con intensidad. Todo a Israel lo vive con intensidad. Mismo que las personas que no hicieron o no pudieron hacer salijot durante todo el mes de Lul, este día es tan maravilloso que atrae a las personas más lejanas, a las personas que están desconectadas completamente del judaísmo, las personas que no vienen a la sinagoga en todo el año. Sin embargo, Yom Kippur tiene una magia, tiene una atracción, es un imán tan especial que aparecen todos los que no han venido durante todo el año. En una oportunidad venía un, me recuerdo de un cuentito, que venía un judío a la sinagoga y venía todo cohibido porque decía, yo no vengo en todo el año, ¿qué me van a decir? Pensarán que soy malagradecido, pero la verdad que no he venido en todo el año. Trataré de entrar a la sinagoga y que nadie me vea. Ojalá que nadie me vea porque así estoy en Kippur. Pido perdón por no haber venido, pero tratar de pasar en forma anónima. Cuando viene llegando a la entrada de la sinagoga, en la puerta de la sinagoga está el rabino y está saludando a todos ahí los que van entrando. Y dijo, oh, está el rabino a la entrada de la puerta, ¿cómo voy a hacerlo? No tengo posibilidad de escaparme de él. Y se acerca el rabino y todo cohibido, lleno de vergüenza, y le dice, rabino, tengo tanta vergüenza, no he venido en todo el año y aparezco hoy día, el día más lindo para toda la comunidad, para toda mi Israel, vengo a rezar. Y tengo mucha vergüenza. Y pensando que el rabino no le voy a dejar entrar porque todo el año que no viene, el rabino le dice, mira, yo estoy tan contento porque vienes en Yom Kippur, porque tienes esa alma judía que te dice que a pesar de que pudiste ser indiferente durante todo el año, en este día de Yom Kippur no puedes ser indiferente. Y esa pequeña alma que tiene dentro de ti te trae a la sinagoga a rezar con todos tus hermanos. Por favor, entra a rezar con nosotros. Yom Kippur es un día maravilloso, es un día que despierta nuestra alma, es un día que todos nos sentimos parte del pueblo de Israel. Pero para que nosotros disfrutemos, y como nosotros vamos a disfrutar bien, bien Yom Kippur, tenemos que tener algunas cosas claras. Las alajot claras precisamente del día de Yom Kippur. Nosotros el día de mañana, que va a ser nueve de Tisre, nueve de Tisre, es un día de preparación para el día santo que va a tener lugar al día siguiente. En este día tenemos que incrementar algunas cosas, por ejemplo, dar sedacá, dar donaciones, ayudar a las personas que están necesitadas, reparar las deudas que tenemos con personas, deudas de palabra, promesas que no cumplimos, o deudas que en algún momento requerimos o contraímos y no la hemos pagado. Si una persona tiene una deuda, tenemos que llamar a esa persona y decirle, mira, no te he podido pagar, pero no es porque yo me olvide, sino porque no he podido. Pero sí quiero decirte que la tengo presente, que no me he olvidado, y que te voy a pagar en cuanto yo pueda. Entonces la persona se siente compensada. También aquella persona que ha ofendido a otro, o que lo han ofendido a él. Acercarse y tratar de ponerse en bien. Hablar con la persona, reconocer. Lo importante es no disculparse y no echarle la culpa a la otra persona. No decirle, es que tú me trataste mal, es que las situaciones eran difíciles en esa altura. No, sino que decir con toda claridad y con humildad el corazón, perdóname, perdóname. Hay momentos que hago cosas que no... Perdóname. No nos disculpemos, digamos, aceptemos la culpabilidad. Con humildad y digamos, perdóname. Yo te pido perdón, porque quiero que Dios me perdone. Y no solamente porque Dios me perdone, sino que quiero que tú me perdones. Quiero que tú me perdones, porque quiero volver a ser tu hermano de corazón. Quiero ser tu amigo de corazón. Y permita que el día de la pre-Yom Kippur podamos nosotros prepararnos. Toda persona tiene que hacer una introspección espiritual. Analizar las acciones que llevó a cabo durante todo el año. Investigar si cumplió sus tareas espirituales y cumplió la Torah y los preceptos correctamente. Analizarlo, pegarle un chequeo. Tal vez no rezamos las tres tefilas diarias. Y reconocerlo. Tal vez no estudiamos Torah suficiente. O tal vez no nos pusimos tefilín todos los días. O tal vez tantas cosas que pasan en un año. Que no basta que uno diga una cosa así. Perdóname por lo que no hice este año. Hay que ser claro y específico. Hay que reconocer, decir Dios mío. Este año no he podido cumplir todas las tefilotas. Este año no he coloqué tefilín todos los días. Este año no hice todo el esfuerzo que tenía que hacer. Reconocer. Primero sentir el arrepentimiento. Sentir un arrepentimiento y un congojamiento y una vergüenza por las cosas que no hice. Y contrarrestar las cosas buenas que Dios me dio este año. Y me dio vida, me dio salud, me dio tantas cosas. Y yo no le respondí como él quería. Luego, el biduy. Y antes del biduy, el sentimiento de no querer hacerlo, sacar el pecado de mí, corregir esta falta, mejorar esta falta, sacarla de mi personalidad y mejorarla. Luego, confesarlo, ya, confesar a Dios y decirlo claramente lo que es y abandonar completamente lo que nos aleja de nosotros mismos, de nuestra personalidad, de nuestro apego a Dios y de lo que podemos no ser nosotros. Así mismo, cada persona deberá esforzarse por perdonar a todas las personas que la haya hecho sufrir o las haya ofendido. Este perdón es considerado como un gran mérito para quien lo otorga. Hay quienes acostumbran a efectuar una anulación de voto y promesa a Taranedarim, también en la víspera de Yom Kippur, también se puede hacer a Taranedarim. O sea, miren, aquí vamos trabajando con todo, vamos trabajando con nosotros mismos, vamos trabajando con nuestros amigos, con nuestra familia, vamos trabajando con nuestra relación con Dios, vamos analizando lo que teníamos que hacer o que aprendimos que teníamos que hacer y nos costó hacerlo y también vamos haciendo, vamos cerrando el círculo comunitariamente y vamos así y también podemos hacer a Taranedarim nuevamente como lo hicimos en Rosh Hashanah, podemos hacer a Taranedarim nuevamente en Ereb Yom Kippur, cerrar todos los ciclos que tenemos que cerrar. También existe una costumbre dentro del pueblo israelí, aquí estamos como comunidad, de ir a la migbe y cerrar el ciclo completamente entre nosotros y Hashem, entre nosotros y nosotros mismos en el interior y Hashem. Pero es importante que ahora allí Ereb Yom Kippur, mañana prepararnos en todo este análisis, en las acciones de Teshuvá, terminar la Teshuvá y recordar las prohibiciones que tenemos en el día de Yom Kippur, tenerlas claras todos, compartirla con nuestra familia, decir que mañana el día de Yom Kippur está prohibido comer, está prohibido beber agua, está prohibido bañarse, está prohibido andar con un zapato, un calzado de cuero, está prohibido colocarse crema en el cuerpo, o cualquier cosa que lo haga sentirse bien al cuerpo, y está prohibido tener relaciones sexuales. Estas cinco prohibiciones que nosotros tenemos que cumplir en el día de Yom Kippur, si ustedes las analizan, son todas de disfrute corporal, son todas para sentirnos bien, entonces cualquier cosa que se nos vaya a presentar y que nos haga sentirnos bien, por eso conversaba ayer con Abigail y me decía de que la pregunta que le hacían a ella era qué pasaba con el maquillaje de las mujeres en Yom Kippur. Yo la escuchaba con claridad, con intención, con atención, pero en realidad como que no lo sentía tan importante, ¿ya? Pero ahora que estamos conversando en la mañana, en este momento de Tefilá y después del Rezo y después del Selijot, veo con claridad que el tema es que el cuerpo no se tiene que sentir bien, que el cuerpo tiene que sufrir, ese día el cuerpo nosotros lo afligimos, porque en la Torah está escrito, el día a día de Tishrei, afligiréis vuestras almas. Eso es lo que dice la Torah, afligiréis vuestras almas. Quiere decir que nuestra alma va a estar afligida, va a estar contrañida, va a estar incómoda, va a estar no como siempre está. Entonces cuando una mujer se coloca maquillaje, se siente más bonita, y al sentirse más bonita, se siente más cómoda. Entonces el cuerpo tiene un disfrute. Entonces ahora veo con claridad que nosotros en Yom Kippur tenemos que presentarnos tal cual somos. Nosotros los hombres nos estamos fijando en las mujeres, las mujeres nos están fijando en los hombres, cada uno se está fijando en Hashem y se está fijando, mirando a sí mismo. No existe nadie más importante en el día de Yom Kippur que mi alma y Hashem. En ese día estoy parado frente a Él y he hecho un análisis de todo lo que ha pasado en este año. Le agradezco a Dios que me concedió un año más de vida. Le agradezco que me dio la oportunidad de hacer tantos proyectos que hice. Pero también me recuerdo que quedaron otros pendientes y me faltó el tiempo. Aprender que necesito tomar decisiones oportunamente. Aprender que debo de ordenarme para que el tiempo que me da, el día, me alcance para todo lo que tengo que hacer. Aprender que necesito darme más a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a mi rabino. Aprender que necesito estar con los que quiero, con los que amo. Y también aprender que tengo que dar mi parte en este mundo. Y en este mundo mi parte es dar y llevar la luz de la Torá. No predicando en las calles como podemos pensar que lo hacen las religiones, sino con una actitud correcta, honesta, clara, conmigo y con todos los demás. Vistiéndome hermosamente el día viernes y al pasar por las calles de San Salvador, mi vestido indique a los que no son judíos que algo especial pasa hoy. Alguna fiesta especial hay. Algo tienen estas personas que van lindamente vestidos. Y eso es Shabbat. Y por eso es que venimos lindos. Y al decir que es Shabbat, o al darse cuenta que estamos guardando Shabbat, estamos dando testimonio que existe un Dios grande, único, indivisible, que nunca cambiará, que dijo, guarda el Shabbat. Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó. Y eso es testimonio que damos a todas las personas que nos rodean o que nos ven, que existe un Creador. Tenemos que nosotros en este Yom Kippur sentir la alegría del perdón. En Yom Kippur no tenemos que estar tristes. Es increíble. No tenemos que estar acongojados. Tenemos que tener la esperanza enorme de que ese día nos va a perdonar, que Dios va a perdonar nuestros pecados. No solamente los nuestros, los de todo Israel y de toda aquella persona que hizo un arrepentimiento sincero y tomó una decisión de abandonar el pecado, de mejorar la ambidó, de ser mejor persona, y ha pedido un año diferente para poder ser una mejor persona. Por eso les invito a cada uno de nosotros que reflexionemos, que pensemos. Si alguien todavía no puede hablar con su amigo, si alguien todavía no lo puede soportar o no lo puede saludar, todavía nos quedan dos días, hoy y mañana, para acercarse a él y decirle, mira, perdóname, no culpemos al otro, no le digamos, tú eres culpable, no, perdóname. Quiero que volvamos a ser amigos, quiero que volvamos a caminar juntos, porque somos un solo pueblo. Esto es un bote o un barco y estamos todos juntos aquí. Y todos tenemos que avanzar hacia donde la Torah quiere llevarnos. Permita, Shen, que en este día de hoy y mañana, Ere Yom Kippur, podamos realizar todo lo que nos falta para sentirnos contentos, completos, para sentir que estamos dentro del pueblo de Israel y que en el día de Ere Yom Kippur, cuando comencemos a escuchar Col Midray, que cada uno de nosotros podamos decir, perdóname por las cosas que dije en mi boca, pero que no las sentía con el corazón. Perdóname porque necesito que limpiarme, necesito comenzar un año nuevo, diferente, necesito ser diferente y ayúdame para poder lograrlo. Sé que con la ayuda de Dios lo lograré, pero también necesito la ayuda de mi comunidad, también necesito la ayuda de mis amigos para que me ayuden a cambiar. Que Hashem nos ayude y nos bendiga a todos. Estamos en un día precioso, un día lindo, un día de esperanza y que con la ayuda de Dios traeremos el perdón para nosotros y continuaremos a llevar la luz en este país, en este pequeño país que Hashem nos hizo nacer para que llevemos la luz de la Torah para todos aquellos que la necesitan. Que Hashem nos bendiga a todos. Amén, que ni razón. Amén, que ni razón.